¿Quién nos guíes, que seas nuestro Capitán? 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 Música Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el rey de gloria, el rey de majestad. Música Conmueve el mundo, con tu estruendo y nos asombra con maravillas, el rey de gloria, el rey de majestad. Música Tu vida viste ahí, y ahora libre soy. Música 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 Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el rey de gloria, el rey de majestad. Música El que gobierna, con su justicia, y resplandece, con su belleza, el rey de gloria, el rey de majestad. Música 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 Vengan todos y cantemos y con gozo alabaremos al Señor, al Señor. Música 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 Dios rescate a nuestras vidas, ya teniéndolas perdidas en dolor, en dolor Voy al cielo, aleluya, es mi anhelo, aleluya Voy al cielo, voy al cielo Voy al cielo, aleluya, es mi anhelo, aleluya Voy al cielo, con mi señor Soy el hijo de un rey El hijo de un rey Con Cristo bendito soy el hijo de un rey Soy el hijo de un rey El hijo de un rey Con Cristo bendito soy el hijo de un rey ¡Gracias! Mi padre es un rey muy rico sin paz Él tiene caudales y me sostro bien Si oro y diamante no puedo contar Tesoros que nadie podrá contener Soy oro y diamante no puedo contar Tesoros que nadie podrá contener Soy el hijo de un rey El hijo de un rey El hijo de un rey Con Cristo bendito soy el hijo de un rey Soy el hijo de un rey El hijo de un rey Con Cristo bendito soy el hijo de un rey ¡Gracias! 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 El hijo de un rey El hijo de Dios Vivo en Salvador Al mundo viviendo muy pobre vivió Hoy reino en la gloria cubierto de honor Y hogar en los cielos con Dios me ofreció Hoy reino en la gloria cubierto de honor Y hogar en los cielos con Dios me ofreció Soy el hijo de un rey El hijo de un rey Con Cristo bendito soy el hijo de un rey Soy el hijo de un rey El hijo de un rey Con Cristo bendito soy el hijo de un rey Con Cristo bendito soy el rey Con Cristo bendito soy el hijo de un rey Con Cristo bendito soy el hijo de un rey Con Cristo bendito soy el hijo de un rey Y hogar en los cielos con Dios me ofreció Muy bien, nos queda diez minutos, nos queda diez minutos, nos queda diez minutos, porque es un día que es muy especial para ustedes y con la familia también acá, pero yo creo que es de mucha bendición, así que bienvenido a todos los que nos están visualizando a través de Estereovisión, así que nuestro hermano Pastor Pablo, que ya se hizo presente, también nuestro hermano Julián y a su familia, y a todos los que están presentes acá, creo que estamos en unidad por este día muy especial, bienvenido, siempre de Estereovisión, pero yo creo que es una bendición también de ir con familia. Muy bien, vamos a iniciar nuestra actividad, vamos a iniciar nuestra actividad, siempre con la dirección de nuestro Dios, que Él es el centro de todo lo que se hace, especialmente a los contrayentes, creo que es el centro también de esta unidad que van a hacer esta etapa de vida. Entonces yo quiero pedirles que se pongan de pie, vamos a iniciar con una oración para nuestra actividad, y yo creo que algunos hermanos vienen en camino también, pero vamos a iniciar, así que para toda la audiencia que nos están visualizando, pues estamos acá con esta actividad, esta gran boda que se va a realizar el día de hoy, pues nuestro hermano Ronnie Agustín Mendoza y Irma Mendoza García, que también pues van a estar ahí visualizando también esta actividad. Entonces vamos a orar, vamos a pedir la adicción a nuestro Dios. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias esta mañana, sabemos que Tú eres fiel, Tú eres nuestro Dios, que siempre ha estado con nosotros en todo momento, Tú eres que nos da el aliento, la oportunidad de disfrutar, pues esta mañana estamos aquí reunidos con toda la familia, que pues se están uniendo acá, pues yo creo que es de mucha bendición, y queremos decirle a nuestro, en la vida de nuestro hermano Ronnie, en la vida de nuestra hermana Irma, también pues ya ellos también, queremos desde ya poner sus vidas en tus manos, sabemos que Tú eres el centro de todo lo que se hace, y desde ya Señor queremos bendecir sus vidas. Te damos gracias esta mañana, iniciamos esta actividad en Tu nombre, hay varios puntos que se va a realizar, pero siempre bajo Tu dirección. Te damos gracias este día sábado, te damos gracias este día que Tú nos has regalado, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. ¿Por qué no damos ofrenda de palmas? Vamos a dar ofrenda de palmas, para cada uno de nosotros. Así que para toda la Iglesia Rey de Gloria también, yo creo que también van a estar reunidos, también viendo esta transmisión, pues queremos saludar a todos, toda la familia de nuestro hermano Ronnie, que están allá en Estados Unidos, pues ahí sí que por nombre, que están ahí visualizando. Bueno, entonces para iniciar, pues ya dimos apertura con la oración, así que breve, pues ya viene nuestro hermano Fernando, que viene, va a tomar este espacio muy especial, así que yo creo que todos, así que allá vienen nuestros hermanos, del Cuerpo Oficial del Príncipe de Paz, yo creo que ahí, se van a ubicar ahí en los lugares, así que, pues estamos dando el inicio esta mañana, para cada uno de nosotros, que estamos aquí reunidos, así que ya se hicieron presente, entonces vamos a dar el espacio, nuestro hermano Fernando, para avanzar con nuestro punto muy especial. Gracias. Y por eso sí, entonces no se van a niveles. Entonces la gente decía, ya nos meter la con 89, tal y así que, ya los doğales de familiares, tres chingados, que pasan todos los hermanos y hermanas de de Rony aquí, por favor. Bueno. Rony hasta Estados Unidos. Entonces, en ese principio, familia de Tetsirma, y ese está Rony, y a Ticón, se ponen un minuto de silencio, en ese principio, falta de estruir. Entonces, es por eso, Un minuto de silencio, hace tres años, un 9 de noviembre está ahí, así que, por favor hermano, usted diga el tiempo. Gracias. 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 Muy bien, fuertes aplausos. Pues yo creo que es muy importante, así que Dios consuele el corazón de uno, siempre recuerda uno esos momentos, así que creo que son momentos que uno recuerda, se pone uno triste, pero lo bueno de que está descansando en los brazos del Señor. Muy bien, entonces para cada uno una vez más bienvenido, Tez familia Irma y familia Tez Ronnie, así se divide por la familia, pero en este día yo creo que se va a unir la familia y es algo interesante que la familia crece porque ya estamos ya en unidad, vamos a entrar en confianza, en familia, pues eso es una bendición del Señor. Entonces, Tez cada uno, pues ánimo para cada uno, así que en este espacio, así que ya los hermanos pues están viendo desde Estados Unidos, pues eso lo que se ha hecho, animación Ronnie, creo que son momentos también que se recuerda, ¿verdad? Pero así que queremos animarte y queremos que estés feliz, que este día pues ahí sí que se va a disfrutar a lo máximo, ¿verdad? Entonces, en este punto que tenemos, así que tenemos un espacio para la familia de nuestra hermana Irma, así que vamos a dejar el espacio a nuestro hermano Francisco que va a tomar este espacio, así que el tiempo es para usted, mi hermano. Gracias. 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 Entonces, por eso, como familia, una vez más, Irma, a toda la familia, también, a la familia Tustín. Así que, con el hermano Pastor Pablo Vicente, quizás, tu consejo, si no estoy mal, según acuerdo, aquel, se puede, también, al igual, Buenas tardes, hermano Pastor Eligio, su esposa, al cuerpo oficial también, bienvenido Tustquero, yo estoy a Teo Escucho, pues yo estoy a Teo Escucho, pues yo estoy a Teo Escucho, tal vez, a Teo Escucho, ni a Teo Escucho, ni a Teo Escucho, y en Valk Irma, pues ya hace unos años, en Estados Unidos, en Japón, quizás, conclusión, entonces, por eso, la razón de que a Teo Escucho, ni a Teo Escucho, ni a Teo Escucho, ni a Teo Escucho, pues, bueno, Chimpetnita, hermano Gregorio, quizás, es la Iglesia Stuart, o allá en Stuart, Florida, Rey de Gloria, entonces, creo yo que, a nadie aquí, que es Pastor de ellos, pero bien, recuerda, Irma, de que de un principio, pues, fue miembro en la Iglesia, fue bautizada, está con privilegio, y aún todavía, no hace, no hace también olvidar de que, sino que hasta más, cuando ella dijo de que, está bien, es Pastor en el Cuerpo Oficial, entonces, por eso, entonces, bueno, yo estoy a Teo Escucho, pero, tenemos que estar en la Iglesia, hermano, de que, porque de un principio, era de que, como que, con que a la familia, a Tambalapoyar, Roni, chihuahua, el Schiero, van, con que a la, a que el niño, es Cholbel, con que a la, pero, a que el Schietzi, familia, más, chan, pero, ya, por último, con que el niño, con que el hermano, don Chico, también, otra familia, más, a que el niño, es Cholbel, si, a que mi familia, entonces, yo, esto es, quiero, y a Teo, a Tambalapoyar, Roni, porque, bueno, chancho, es, cuesta, con pareja, y a Chate, Estados Unidos, pero, de esa manera, y a Chintana, Cholbel, si, a que, aquí, parejas, pero, con lo hecho, de que, y ceremonia, Chatez, alén, eh, Stuart, Florida, con la Iglesia, Rey de Gloria, Chatez, y ceremonia, pero, nada más, fuimos invitados, de junca, almuerzo, pero, no es, hasta, no dejarlo atrás, y, oración, siempre y cuando, tan chifán, le bendecirá, así que, Dios, te os quiero, como familia, la chef, una vez más, Dios, te os quiero, desde Chiquimula, para acá, creo yo, que es un gasto, de todo, pero, así es, y a Tznatatsna, tanto, para Teacanichia, y a Tznatalushcholbel, para Tznatalushchik, y a Tznatalusholbel, creo yo, que muchas veces, a Tznatalushcholbel, o a la vez, a Tznatalushcholbel, pero, te os quiero, no, para Tznatalushcholbel, para Tznatalushcholbel, no fuera, que Tznatalushcholbel, pues, pero también, a Tznatalushcholbel, que Tznatalushcholbel, ¿verdad? Entonces, pero, sí, es una ventaja, y a Tznatalushcholbel, muchas bendiciones, para Ronnie, y también, es Irma, creo yo, que Ronnie, no puede, también, dominar nuestro idioma, Chalchiteco, pero, de esa manera, lo saludamos, en el nombre, de nuestro Señor Jesucristo, ya que, estamos, también, en directo, así, por, ¿qué? Estereovisión, o, Estereovisión, este, muchas bendiciones, para todos, y, creo yo, que más algunos, nos van a ver, o nos están viendo, pues, muchas bendiciones, y muchas gracias, Ronnie, por la invitación, también, y por respetar, ambas familias, porque, si no fuera, que, tú no respetaste, a la, a la familia suya, pues, creo yo, que, no estuviéramos reunidos, acá, pero, por lo hecho, de que usted, hizo esto, es por eso, estamos nosotros, acá, muchas gracias, muchas bendiciones, y, feliz matrimonio, en el camino, hay muchas cosas, pero, en el camino, aprende uno, para ser, también, padre, y madre, también, de una familia, así que, muchas gracias, a los pastores, que están acá, pues, creo yo, que para ellos, tendrán un tiempo, muy, muy especial, también, muchas gracias, a la familia, y, una vez más, hermano, griego, gracias, por el espacio, pero, con la, confianza, también, pues, a la familia, y, 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 este, fuertes aplausos, yo creo, que estamos, en un día, de alegría, muy bien, y, y, estamos, todos, del tiempo, tengo, pero, yo creo, que, es de mucha bendición, verdad, entonces gracias hermano chico, animaciones, estoy dando la bienvenida a mi pastor Eligio Aguilar y el cuerpo oficial, bienvenidos a la pastora también que está acá, gracias por estar acá en este día, muy bien, pues yo creo que estamos muy felices, Ronnie te queremos animar siempre en el camino del Señor, tengo entendido que tienes un ministerio de músico también, pues adelante siempre, porque es un privilegio servirle al Señor, a Irma también que tengo entendido que ella fue dancista aquí también y creo que es mucha bendición también para sus vidas, muy bien, así que en este punto que tenemos, yo creo que es un punto muy especial donde pues siempre se ha hecho entre familia y yo creo que vamos a ver este punto muy especial, estamos saludando pues a toda la audiencia que nos están viendo, que están visualizando Stereovisión, pues queremos decirles que gracias por acompañarnos en esta transmisión, pues estamos en una gran boda, pues yo creo que algunos se preguntan que están visualizando, pues donde está la pareja, que hora va a entrar queremos decirles que ellos se radican allá en Estados Unidos, ellos están allá, pues yo creo que la gran boda se va a hacer allá en Estados Unidos, pero la familia también están aquí de fiesta, porque es parte de esta gran bendición, muy bien, entonces vamos a dejar el espacio que hagan tiempo testero, hermano Fernando, pues es un tiempo muy especial que le corresponde en esta mañana y yo creo que es un punto muy especial, entonces vamos a pedir ahí a los hermanos del Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Ya no. Gracias. Ya no. Gracias. Gracias. No. 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 ocupan y pero es donde entra dios invitamos a dios colche pareja ron touch ir más chance a walk me vas que vamos a orar bendito padre shank a show master yolo chen satsing itana ron y touch ir mahalo están felices pero el trabajo viene por el futuro y lo que yo te pido que ellos aprendan esa unidad necesaria en el matrimonio porque en el quechum descozado en okma ibas que en halaktsatsing shi nahbel shi chikal shi chirenta de chisintao de chifamilia ninchim fácil ninchicheyan chita chichu porque mejor son dos que uno chiyolo shank señor shak shi yao tan kyaq velkib kyaqil te shi taqlan te shi vienes te del kagon que sea una ayuda mutua shi shol para que vivan feliz contento y gozando de tus bendiciones shi yao tan kyaq tachib shi yao tan kyaq tachib shi yao tan kyaq tachib siempre que ellos aprendan a vivir bien oh bendito dios ayudo a los padres escuche sus peticiones familia gracias bendito dios te alabamos te adoramos gloria a dios aleluya aleluya chan kapna kya la tabo en el nombre de jesús oramos amén amén un fuerte aplauso te despatarios glorias el señor balchico leo y matrimonio eo ta eo na apel que aquí en una historia el chileo atún como tir con pareja siempre va a haber discusión tenemos a tu pareja ta tu chinak wean eche chihuacan están peleando pues velo el chihuete están colpuitna te lanza hutil y belizi tocan en trimpan de desvestes tu te lo lenta pues te lo lini esta es una pareja te lo lini ven ahí tan hoy lanza desbelizi también empezó a poner toda su ropa de él ahí también y ella enojada y tú donde vas a donde va yo no se dice dónde vamos tú está preparando ropa yo también así es una pareja en las buenas y las malas ya No, no, no. ¿Cómo se conoce? Yo con el auto no se ha fora. No, no. Me dice el auto, ¿qué hago? ¿Qué es si se ha visto? ¿No, no enojo? El Bronco dice que ayer tienen un pedazo, ¿y ahorita va a estar en dos? El Bronco dice que y no tiene luz. muy bien bendiciones pastor pablo bendiciones tuya acompañante también es el hermano julián animaciones siempre muy bien entonces y luego pues muy bien estamos contentos porque es una bendición así que animaciones roni a toda la iglesia diáconos también también fui un líder también de la iglesia rey de gloria en sus inicios pues vimos cómo fue el crecimiento de la iglesia hermano mario david elena hermano roberto tircon y familia pues ahí sí que es una bendición poder saludarlos por este medio muy bien entonces vamos a dejar palabras de agradecimiento yo creo que viene hermano chico palabra de agradecimiento y luego se prepara un diácono de la iglesia príncipe de paz según está aquí en el en el programa para hacer la oración final y por el almuerzo también entonces pero antes la palabra de agradecimiento que han de hermano chico gracias gracias La familia también también la familia de Tukistin, 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 vale la pena, porque es muy importante, pero sinceramente, porque esta es la presencia de Tukistin. Así que, cada uno, hermanos diáconos, hermano pastor, muchas gracias por esta presencia. presencia en el día que sea algo en la pasapón y el tiempo y en la parte izquierda y así tiró a tanto un poco porque ya se voló en taja sonía que anda que aquella y un caja que te salva así que quedan todos invitados que el con el camino y también más algunos así que ya son y en la caja antes quiero en el tiempo que te caos muy bien gracias mano chico bueno nada más antes de la serie visión también el propietario mano juan mendoza y también tapar tu test audio manu humberto gracias por aceptar la invitación creo que es de mucha bendición la presencia de ustedes aquí también también en la gente oye en lo personal te doy confianza y en la gente oye está mal a dirigir y programan en el guante de la actividad te doy confianza te es con calma te van a dirigir entonces aquí vamos a finalizar cada tiempo te sigue cuerpo oficial es príncipe de paz la oración final y por el almuerzo también y así que un buen provecho para todos desde ya y saludando a todos los que están visualizando bendiciones siempre y creo que será de mucha bendición bueno después de la oración ya en el chechito la nota el chichemo y nos vamos a acomodar a estos tiempos de estero tapar con tu hermano pastor religio también ya ha de caos chepe si pez con talma mate chicholo con tu hermano pastor religio también ya ha de caos chepe si en el chino de estén desde chiqui muñe la hollita en el tamal año fiesta y lo das nerf en halló pues hachibana aceptar que es que está ahí ya sony en que leo chintal ya chintal ya chintal ya havas más comprensión a kibay ya con y que es corte perna na casa tenía ya se punten y que leo ya se El mundo es una buena idea. Pero no hay nada, no hay nada. Y ahora, el mundo es una buena idea. Y ahora, si te ha gustado, se te ha gustado el mundo, y te ha gustado el mundo, y te has gustado el mundo. Así que, cuando se trata de un tiempo, se trata de un tiempo, y nos da un tiempo, y nos da un tiempo. se trata de un tiempo, El Señor se va a darte y le hace como un poco de sintonía y en ese tiempo el Señor se va a ir al de la familia. Y sin duda él se va a dar una palabra, dice el Señor, que la verdad es, ¿quién pasa eso?, el Señor, el Señor... cuando tiene que ser creado el Señor, el Padre, el Señor y el Señor, señor y 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 dulce compañía nunca me falta algunos amigos vienen y se van pero jesucristo llega y se queda se queda conmigo y nunca se va despreciado he sido por lo que jesús ha puesto en mi vida y por eso muchos conmigo han cambiado ya no son igual con cristo me basta me basta me basta él si es sincero él si es verdadero con cristo me basta con cristo me basta me basta me basta me basta me basta y también servicios sanitarios también ahí estamos hoy hacemos pacto tú y yo comprometemos nuestras vidas ante dios prometemos amarnos en gozo y dolor unidos por siempre unidos por siempre en amor hoy mi corazón está feliz un sueño que se hace realidad y frente a estos testigos te voy a te voy a aceptar y por siempre te voy a amar hoy te llamaré esposa esposa no 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 yo quiero más de su presencia de su presencia yo quiero más y más de él yo quiero más y más de Cristo yo quiero más yo quiero más de su amor yo quiero más de su presencia yo quiero más de su presencia conmigo chau 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 Migo en Jesús Irá contigo a donde quieras que fueres con él Migo en Jesús Irá contigo a donde quieras que fueres con él Mira que te mando, mira que te esfuerces Seas muy valiente, siervo del Señor Mira que te mando, mira que te esfuerces Seas muy valiente, siervo del Señor Migo en Jesús Irá contigo a donde quieras que fueres con él Migo en Jesús Irá contigo a donde quieras que fueres con él Migo en Jesús Migo en Jesús Migo en Jesús Tu poder me da valor Migo en Jesús 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.